¿Qué tal? ¿Qué tal queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo en este primer día del mes de junio. Hoy nos encontramos en el sur de la provincia de Córdoba en la Sociedad Rural de Río Cuarto porque estamos participando de un nuevo seminario regional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ganadería y Compromiso, Diagnóstico y Propuestas para el Desarrollo de la Cadena de Ganados y Carne Vacuna de la provincia de Córdoba. Con un salón colmado estamos viviendo este gran seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado y en el último bloque tendremos las entrevistas que hemos realizado en este evento. Si les parece presentamos a continuación los titulares que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. A una semana de Trigar 2019 palpitamos el evento más importante del año para el trigo. Te adelantamos los contenidos. Agroactiva se completa. Más de 400 personas participaron del segundo sorteo que determinó la ubicación definitiva de todos los expositores. Bajo el lema Innovación y Tecnología para una Agricultura Sostenible, se llevó a cabo en Córdoba la quinta edición de la Jornada Nacional de Bioinsumos. Participamos del taller sobre la problemática de malezas resistentes, resultados y proyecciones de RAVIT y UPL para el Centro Norte de Córdoba. Renovación de autoridades en el Colegio Médico Veterinario de Córdoba. Emotivo acto con un marcado objetivo de posicionamiento institucional. Gran expectativa por el trigo. Analizamos la productividad y los números para esta campaña. Nuevo Seminario Ganadería y Compromiso del IPCDA. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en Córdoba. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. Les reiteramos que estamos en las puertas del ingreso a la Sociedad Rural de Río Cuarto, participando de un nuevo seminario regional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nos vamos a Córdoba porque ya está todo listo. Para el próximo 5, 6 y 7 de junio se realizará Trigar. El foco estará puesto en conocer los mercados potenciales para este cereal y mostrar a los importadores el potencial de la carne triguera argentina. Este evento se realizará en el Complejo Ferial de Córdoba, que será el escenario para analizar el horizonte del trigo. Último segmento de la previa de Trigar 2019, aquí en Campo Directo. Auspicia. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Toda la parte que se refería a la organización creo que está cumplida. Tenemos disertantes de altísimo nivel que nos van a visitar, ministros de Egipto, de Argelia y de Túnez. Tenemos presidentes de la Federación Francesa de Molinería, otros presidentes de federaciones molineras como la de México, la de Perú, la de Paraguay. No todos ellos son disertantes, pero sí va a existir la posibilidad, al estar acá presentes, de intercambiar conversaciones con ellos. Básicamente, los extranjeros lo que tratamos de hacer es mostrarles toda la potencia y el potencial que realmente tiene el trigo argentino, todo lo que tienen para ofrecer al mercado mundial del trigo. Y no solamente del trigo, sino de sus derivados, como la primera industrialización, las harinas, y la segunda industrialización, galletitas, pastas frescas, pastas secas. Y nosotros, los locales, creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar lo que el mundo le demanda a Argentina o qué es lo que está necesitando que nosotros hagamos para abastecer esos mercados. Más allá de que están participando los ministros de las provincias trigueras, sobre todo Buenos Aires y Santa Fe, como protagonistas del mismo Congreso, también paralelamente hacemos el Consejo Federal Agropecuario, que es el ámbito de participación de todas las provincias argentinas. O sea, que vamos a estar reuniéndonos en una agenda complementaria o paralela a TRIAR, en el mismo lugar, todos los ministros de Agricultura y de Producción del país, junto con la Nación. Así que eso también le va a dar una institucionalidad muy fuerte, porque lo que decimos, el país va a estar en Córdoba escuchando y participando de este Congreso. Y si bien no hay específicamente rueda de negocio, pero sí se va a relacionar compradores y vendedores, países que nos compran con nosotros que vendemos. Eso no tenga ninguna duda que se va a dar, se van a poder evacuar todas las dudas. Por eso va a ser muy rico en ese aspecto, va a ser un Congreso de muchas relaciones. Es un Congreso en serio internacional, no solamente tiene el nombre, es internacional por la participación y el compromiso de muchos países que nos compran el trigo a nosotros. Yo creo que es una oportunidad muy interesante por la calidad de los disertantes que va a ver el Congreso, porque la agroindustria del país va a estar concentrada en Córdoba los días 5, 6 y 7 de junio. Y bueno, siempre existe la posibilidad de que surjan relaciones que pueden devenir en nuevos negocios o en algunas otras cuestiones que en definitiva son importantes para el sector privado y también para el sector público. La página de Trigar es www.trigar.com.ar Ahí está toda la información, un detalle del programa, un detalle de la logística, la posibilidad de sacar la entrada y cualquier duda que pudiera existir se pueden comunicar con la bolsa de cereales que se la van a evacuar con total tranquilidad. Ahora viajamos a Rosario porque hemos participado del segundo sorteo de Agroactiva 2019. A tan solo 30 días del comienzo de esta mega exposición ya están colmados los stands comerciales. Dialogamos con los responsables de Agroactiva. Más de 400 personas se dieron cita en la Bolsa de Comercio de Rosario para participar del segundo sorteo de stands de Agroactiva que terminó de definir la ubicación de cada uno de los expositores del evento. Es importante remarcar la participación de empresarios, directivos, de entidades, funcionarios de Estado y medios de comunicación. Esto refleja un sentido de pertenencia por parte de los distintos actores de Agroactiva que coincidieron en que la feria es el mejor momento para realizar negocios. Estoy contentísima, la verdad. Es que hacía tiempo que no hacíamos el sorteo acá en la Bolsa de Comercio de Rosario y me trae muchísimos buenos recuerdos porque lo hemos hecho durante muchos años y ver este salón, como lo veo, completo de gente, todos entusiasmados y esperando para elegir el mejor lugar en Agroactiva, nuestra exposición, la muestra de todos, a mí me emociona mucho. Por empezar vamos a estar festejando nuestros 25 años en la exposición junto con toda la gente que nos ha ayudado a llegar a este lugar y a este momento en el que estamos. Y bueno, también vamos a tener novedades con respecto a... que vamos a tener la Tecnoplaza en el centro de la muestra, como todos los años, pero este año, como novedad, se suma el sector Actech de la provincia de Santa Fe que va a estar coorganizándolo a este espacio. Y así que bueno, creemos que esta sinergia va a ser muy importante porque ellos nos van a brindar todo el contenido teórico y vamos a estar compartiendo también lugares con las startups tanto de la provincia de Santa Fe como de todo el país y empresas de primer nivel del sector, semilleros, agroquímicos y las charlas se van a dar en un lugar muy novedoso que va a ser un anfiteatro central que yo creo que va a dar que hablar. Obviamente que estar en un lugar, en una sede estable por cinco años nos obliga a realizar mejoras en la infraestructura una de las cuales es que vamos a estar haciendo una estabilización de las calles de la mano de Holcim, que es una compañía multinacional que es quien nos va a proveer el producto para realizar la estabilización. También se van a mejorar la conectividad Wi-Fi, las instalaciones sanitarias, los baños bueno, en fin, estamos trabajando fuertemente en esto y creo que todos los años se va a ver obviamente potenciado porque no podemos hacer todo el primer año. Mira, más que fiesta, este es un encuentro que tenemos habitualmente todos los años el sorteo es uno de los momentos más importantes que cuenta la organización para encontrarse con los expositores en un momento distendido donde van a elegir los stands, por lo menos de parte nuestra distendido de los expositores con el nerviosismo de elegir el mejor lugar, la mejor ubicación pero sí compartir una cena y darle ese rótulo, no más que un encuentro de amigos y bueno, el hecho más claro es de la cantidad de expositores que están acudiendo esta noche y prácticamente va a quedar completo el plano, las 65 hectáreas de estática van a quedar completas una ganadería que se va a potenciar este año con Acción Ganadera en conjunto un anfiteatro donde se van a realizar charlas a cielo abierto actividades prácticas con veterinarios, ingenieros que van a estar instruyendo a la gente, a los asistentes actividades dinámicas en el patio de comida, con mixer, embolsado, extractora así que todo un show que realmente reconforta y muchísimo para el hombre de campo La verdad que estamos muy contentos que en 25 años la provincia de Santa Fe ha sido gran protagonista de la muestra y que una vez más lo sea en esta boda de plata de la muestra estamos muy contentos por eso vamos a estar acompañando con un stand de más de 30.000 metros cuadrados con un montón de empresas, pymes que vamos a estar llevando que son de la provincia de Santa Fe para que puedan mostrar sus productos a los determinados productores y a todos los ciudadanos que transiten la muestra para nosotros eso es significativo y también con un espacio de Actech y toda la agenda institucional del Ministerio de la Producción en la cabeza de su ministra, Alicia Siciliani y por supuesto también la visita institucional del gobernador que también genera agenda en el contexto de Agroactiva que para nosotros es significativo Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones el cierre de la pizarra de cereales de Rosario el mercado ganadero de Jesús María y el cierre de la cotización del dólar En agronegocios e inversiones marcamos el camino BLD valores que crecer En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores Presenta este espacio Consignaciones Córdoba La verdad que tuvimos un remate espectacular hoy día con 1558 cabezas un muy buen encierre con mucha calidad de hacienda tanto en el gordo como en la invernada el novillito liviano hoy se vendió muy bien el consumo bien la vaca muy bien los valores en el novillito fue de 65 hasta 69 pesos en la hembra también anduvo muy parecido 64 hasta 68 la vaca buena se pagó entre los 47 hasta 52 pesos los toros desde los 45 a los 55 también anduvo muy rápido toda esa parte del remate y después toda la invernada que había había muy buen conjunto de terneros tanto macho y hembra que el ternero liviano se pagó algunos lotes llegaron a ser un máximo de 78 pero muy normal en los 73, 74 pesos y la hembra también, la hembra es buena había muy buena ternera que también anduvo rondando los 70 pesos la vaca seca que había, poca vaca entre los 35, 32 en esos valores y el resto de la hacienda en general todo anduvo muy bien la cocina de la rural es cosa seria en Jesús María Salón Índigo de Gustavo Galeto parrillada, pastas caseras, minutas todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María Salón Índigo todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos 03521-154-00347 y el dólar cerró esta semana a 43 pesos con 50 centavos para la compra 45 pesos con 50 centavos para la venta Los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en campo directo ya volvemos con estos temas Bajo el lema Innovación y Tecnología para una Agricultura Sostenible se llevó a cabo en Córdoba la quinta edición de la Jornada Nacional de Bioinsumos Participamos del taller sobre la problemática de malezas resistentes Resultados y proyecciones de RAVIT y UPL para el Centro Norte de Córdoba Renovación de autoridades en el Colegio Médico Veterinario de Córdoba Emotivo acto con un marcado objetivo de posicionamiento institucional Gran expectativa por el trigo Analizamos la productividad y los números para esta campaña Nuevo Seminario Ganadería y Compromiso del IPCDA Diagnóstico y Propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en Córdoba Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Si te golpeaste con unas puertas va y ven creyendo que era agua tiraste crocente quemaste canchereando con la sartén o corriste un ganso y aparecieron cien un médico en tu celu suena muy bien que estemos a tu lado requete bien Prevención y salud se llevan bien Prevención, salud y vos también no hacer colas ni trámites está de 10 está bueno encontrarnos hasta en Esquel tu credencial en el celu eso sí que está bien sumarte a Prevención, salud elegir bien Prevención y salud se llevan bien Prevención, salud de Sancor Seguros la medicina prepaga que se adapta a vos Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Cefar Compromiso con el campo Cefar Somos Pla Repuestos y servicios Cefar Riego Todo el respaldo en sistemas de riego En Cinsacate Cefar Pla Cefar Riego Señor productor agropecuario Recuerde que la receta fitosanitaria es ley Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba En herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara Repuestos Motosierras Motoguadañas Cortadoras de césped Y mini tractores Paneles y bombas solares Todos los repuestos Para todas las marcas Excelencia en post-venta Enviamos a todo el país Representante en Córdoba De Oleomac Uxbarna y Ombú Gustavo Clara Repuestos En Cinsacate 03525 402 200 Continuamos con nuestro programa Campo Directo Desde la Sociedad Rural de Río Cuarto Participando en un nuevo seminario regional Del Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Y en el ingreso A este hermoso predio Que tiene la Rural de Río Cuarto Nos encontramos con uno de los productos De la empresa Silos Mengo de Río Tercero Que enviamos un saludo A Luciana y Matías Que permanentemente Participan de esta mega exposición De Río Cuarto Y que pronto A tan solo 30 días Estarán en Amstron Participando de Agroactiva 2019 Nos ubicamos ahora En el pabellón argentino De la Universidad Nacional de Córdoba Porque junto a nuestro equipo de producción Participamos de la quinta jornada Nacional de Bioinsumos Que fue organizada por la Cámara Argentina De Bioinsumos Y la Universidad Nacional de Córdoba Con el apoyo institucional Del gobierno de la provincia de Córdoba A través del Ministerio de Agricultura Y Ganadería De nuestra provincia Estuvimos dialogando Con el presidente De Cabío Y con el decano De la Facultad de Ciencias Agropecuarias El ingeniero agrónomo Marcelo Conrero Bueno, nosotros venimos Haciendo un gran esfuerzo En ese sentido Yo soy un convencido De que tenemos que Mejorar nuestra relación De los investigadores Con el ámbito privado Creemos que ahí Hay una posibilidad importantísima Y de hecho Tenemos ejemplos muy buenos Por ejemplo Con Facita En este tema De Bioinsumos En donde la vinculación Con el privado Nos permite a nosotros Mejorar las investigaciones Que la investigación Que desarrollemos Sea de interés Y que después Las empresas En este caso Puedan hacer la multiplicación La venta Que es lo de ellos Lo nuestro es otra cosa Así que bueno Lo di de hecho Como ejemplo Porque creo que eso Es lo que tenemos que avanzar En las universidades públicas Tenemos el recurso humano Bien formado Tenemos equipamiento La universidad Crea un buen programa De grandes equipos De invirtiendo Un millón de dólares anuales Y que por lo tanto Tenemos que Esto que queremos Que sea un polo Desarrollo científico Tecnológico No se puede consagrir Sin la participación De las empresas Y que además Creo que es una oportunidad Para las universidades Dejar de pensar Que solo el Estado Nos va a dar Recursos para una investigación Sino que tratemos De orientar Esas investigaciones A las necesidades Las empresas Córdoba Tiene que transformarse En un polo productivo Y de desarrollo En bioinsumos Es un camino Que hay que transitar Es más amigable Con el ambiente Pero además Desde lo tecnológico Córdoba Los productores Los empresarios Son muy proactivos Digamos Entonces estamos Como perdiendo Yo siempre digo En la universidad Estamos perdiendo Oportunidades De crecer juntos La universidad Investigando Y desarrollando Junto con la empresa Y la empresa Produciendo Generando valor agregado Trabajo genuino Digo Eso Lo tiene Córdoba Y tiene que potenciarlo Totalmente Es un éxito Es la segunda vez Que venimos a Córdoba La verdad Que estamos Totalmente comprometidos Con Córdoba Tenemos que agradecer Enormemente No solamente Al gobierno De Córdoba Sino también A la universidad Que nos da un apoyo Monstruoso Permanentemente Para poder hacer La difusión De los bioinsumos Y aparte Con la hospitalidad Que nos dan Y la participación Que logran Convocar Es realmente Impresionante Estamos asombrados De las solicitudes Que existen En cuanto a preguntas Para participación En la cámara E incluso De nuevas empresas Que se están desarrollando En la región En la zona Y en el país Para la participación Y Córdoba Es uno De los seres Nos dirigimos Ahora al norte De la provincia De Córdoba Precisamente A la sociedad Rural De Jesús María Porque allí Se realizó Una nueva reunión Técnica Sobre malezas Resistentes Este evento Fue organizado Por la red Agrícola De vigilancia Tecnológica Más conocida Como Ravit Y la empresa UPL Argentina Dialogamos En esta oportunidad Con los técnicos De la institución De esta empresa Y con el Ingeniero agrónomo Luis Lanfranconi Especialista En malezas Este es el informe Nosotros venimos Construyendo una red De información Una red de datos Son 120 variables Que tomamos En 156 sitios En el norte De Córdoba Y estuvimos trabajando Todo el verano Desde la primavera Que empezamos Con los análisis De suelo Hasta todo el verano Trabajando En el relevamiento De plagas Malezas Enfermedades Genéticas Fertilización Biotecnología Todas las variables Que construyen La producción Y a partir De esta primera reunión Empezamos a Volcar A toda la red Todos los datos Que nosotros Relevamos La idea De esta reunión Particularmente Es volcar Todo lo referido Al asunto Malezas Discutirlo Vos viste Que la dinámica Es una dinámica De taller No es una dinámica De presentación Mostramos Todo lo que Lo que relevamos Durante el verano Lo discutimos Discutimos Las cosas Que salieron bien Discutimos Las cosas Que salieron mal Y aprendemos Sobre eso Esta metodología Con la ayuda De expertos Como Luis Lanfranconi Que particularmente Nos acompaña hoy En el asunto De malezas Siempre busca Construir Aprendizaje Hacia adelante Sobre la experiencia Transcurrida Nosotros Siempre Buscamos Primero Medir Primero Digitalizar La agricultura Convertir Los datos En información Buscamos Después Expertos Y buscamos Que los expertos Nos dejen Una enseñanza Que nos permita Tomar mejores Decisiones Para la campaña Que viene Concretamente Lo que pretendemos De esta primer jornada Que van a ser varias Cada tema Va a tener Su propia jornada Y su propio experto Buscamos Que nos deje Una enseñanza Un algoritmo Algo que nos ayude A tomar mejores decisiones Nosotros desde UPL Estamos apoyando Esta iniciativa De Rabbit Desde hace unos años Donde la última campaña Se monitorearon Un millón y medio De hectáreas En el centro norte De Córdoba Donde se evaluaron Más de 120 variables Donde se miden Distintas situaciones Digamos Productivas Dentro del cultivo De soja y maíz Y se miden Esta brecha Que hay Entre el potencial Digamos De rendimiento De la media De esa población De productores Y digamos Y el promedio Digamos De resultado ¿No? Siempre teniendo En cuenta La toma de decisión Y aislando Un poco El ambiente De esa toma De decisión ¿No? O sea Que decir ¿Cuánto Realmente Usando Ese paquete Tecnológico ¿Cuál es La brecha De rendimiento De resultado Adicional Que se puede Obtener Utilizando Toda esta información Para sacar Un mejor provecho ¿No? Al anticiparse Sabemos Que el tema De las malezas Como vos comentas Bien Es un tema Bastante crítico Que hoy Digamos No hay una solución Integral Y definitiva Para el problema Entonces También tenemos Que tener Una mirada Un poquito Más estratégica De trabajar Programas Donde mezclemos Ingredientes Activos Desde UPL La verdad Que tenemos Un muy buen Porfolio De soluciones Donde combinamos Distintas Tecnologías Recientemente Recientemente Se había lanzado En el cultivo De maíz Hace un poco Tiempo Dinámica Es un Premergente Para control De malezas De hoja ancha Destacándose En lo que es Control De yuyo Colorado Y de rama negra Que en la zona Es una maleza Preocupante Pero también Para empezar A rotar Otros modos De acción Y mezclas De productos Que tenemos En desarrollo En la compañía Que van a ser Una solución En el corto Plazo También Desde UPL Trabajamos Lo que es Lifeline Que es un Producto Que puede ser Aplicado En la post Emergencia De maíz Para un control Bastante amplio De malezas Gramineas De hoja ancha Obviamente En los eventos Que son resistentes A glufosinato Amonio O sea Hoy hay muchas Herramientas Que están en la mesa Como para Obtener Ese mejor Resultado De control Este fue un año Donde Muchos herbicidas Que tienen comportamientos Erráticos Fueron fantásticos Muchos herbicidas Que tienen muy buen comportamiento Disminuyeron La persistencia Porque se terminaron Lavando Va a haber malezas Va a seguir habiendo maleza Hay un entusiasmo Muy grande Por los perfiles Me da Pensando en los cultivos Los cereales de invierno Yo siempre digo Bueno Acuérdense En el norte de Córdoba Que no es una zona Para hacer doble cultivo Tratemos de almacenar La mayor cantidad De agua posible Para poder Pensar En que vamos a tener Un muy buen cultivo Estival Digamos O sea La nueva soja O el nuevo maíz O el nuevo soro granífero Las malezas Van a seguir estando Tenemos que seguir Prestando atención A tener Control De las malezas Más problemáticas Que es lo que mencionan Los productores acá Yuyo colorado Por los escapes No alcanzan Los herbicidas Que estamos utilizando Siempre vemos escape Eso es manejo El eucine Que lo mencionaron Urocloa Que es un problema En el centro norte de Córdoba Cloris Que sigue siendo un problema Donde Donde muchas Dédidas Tienen que ver Con La toma de decisión De los herbicidas A utilizar Y por el otro lado La oportunidad En el momento De la aplicación Se reposiciona La carne de cerdo Un informe publicado Por el Instituto De promoción De la carne vacuna Argentina Da cuenta De que los cortes De cerdo Aumentaron sus precios Pero por debajo De los índices De inflación De esta manera Los cortes porcinos Se posicionan En el mercado interno A pesar de la pérdida De poder adquisitivo De los consumidores El cultivo De maíz En números Para la campaña 2018-2019 Se estiman 145 millones De toneladas De granos Es decir Un crecimiento Superior Al 25% Respecto De la campaña Anterior Esto significa Un incremento De un 42% En el saldo Exportable Y un 12% En el consumo Animal De granos ¿Alguna vez te preguntaste ¿Qué hay detrás De ese bienestar? ¿Qué hay detrás De esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás De la sonrisa De Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa De Mariana Y la de más De 5 millones De asegurados Representa en Córdoba Manuel Mwani 0351-153-543-590 Acron Gran Max Tecnología Acron Para los ganadores Del campo Gran Max Velocidad Seguridad Y eficiencia En sus cosechas Gane con Acron Gran Max Qué buena camioneta El año pasado Me quedé enamorado Al remate Este año promete Con el banco Vamos a presentar Una novedosa línea De créditos Le estamos poniendo Una onda El stand Se pone en marcha La construcción colectiva Más importante Del agro argentino Agroactiva La muestra Que vos armás La muestra Que vos amás Del 26 Al 29 de junio Amstrong Santa Fe Oscar Pemani Asociados 50 años Sembrando Pemán 50 años Sembrando Confianza El Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Tiene nueva comisión directiva Estuvimos participando Del acto de asunción De las nuevas autoridades Estuvimos allí Este es el informe Dicen que cuando uno Encuentra la excelencia Busca la perfección Y bueno Y en ese rumbo En el que estamos Fueron dos años Muy duros En cuanto al sacrificio humano O sea no No las gestiones Porque uno lo hace Con pasión a esto Y bueno Y lo que dije En el discurso O sea con un equipo Como el que está En donde uno llega Todas las semanas Y plantea Todas las ideas O todas las propuestas Y vos sabés Que hay alguien Que te toma Esa idea Y se la lleva A su casa Y después Te la devuelven Hechos concretos Todo se hace Mucho más fácil Siempre les digo Diciendo Yo en reuniones De la gran diferencia Que hay entre Trabajar en grupo De la cual Gracias a Dios No me sentí nunca Trabajando en un grupo En estos dos años Y trabajar En un equipo Entonces Me considero Uno más de ellos Yo tengo el título De presidente Sí pero no No quiere decir Que lo ejerza A pleno Y cuando tengo Que estar al lado De ellos En donde esté Voy a estar Y despojándome De todo título Mira Al cabo de estos dos años Pude aprender A través de ser Bucal suplente De su ritmo Ahora yo también Tengo mi aceleración Así que bueno Yo no digo Que voy atrás Yo voy un poquito A la par de él Además él con sus ideas Y yo a lo mejor También con mi estilo Personal Creo que los dos Por ahí tenemos Esa combinación Ese equilibrio Donde cada uno Le suma Y le pone A esta institución Todo lo que sueña Todo lo que piensa Y todo lo que cree Que es necesario Poder cambiar Creo que los dos Sí tenemos una cualidad Que es saber escuchar Lo que nuestros matriculados Nos piden Nos dicen Y bueno Tratamos justamente De trabajar En base a lo que ellos Nos están pidiendo Constantemente Así que bueno Ese es el gran desafío Para estos próximos dos años Durante el desarrollo Se hizo entrega De un diploma recordatorio Además de un obsequio A todos los miembros salientes De la comisión directiva Y del honorable Tribunal de disciplina Acto siguiente Se procedió A la asunción De las nuevas autoridades La entrega De los correspondientes Certificados Y obsequio Estuvo a cargo Del reelecto Presidente Diego Morini Bueno, antes que nada Agradecer A todo el equipo Que conforma La comisión directiva Del colegio de veterinarios Es algo que La verdad Es un Un sentimiento De pertenencia Hacia la institución Que uno Siente Y tratar De hacer Lo mejor posible Durante el corto periodo De tiempo Que nos toca estar acá Que sacar el colegio Adelante Y llevar adelante La mayor cantidad De gestiones Con los distintos organismos Lo hacemos con mucho gusto Y Y venimos con una sinergia De que como las cosas Salen bien Cada vez Nos comprometemos más Y bueno No sería Fácil también Sin el apoyo De otras instituciones Que siempre están Dando una mano Colaborando Y facilitando Las gestiones Nosotros tenemos Más de 4.500 Matriculados Hoy por hoy Que principalmente Son Bueno Están distribuidos En toda la provincia Y el hecho De tener Las puertas Abiertas Tanto Con el ministro Sergio Buso Con Y con cada una De las secretarías Tanto de agricultura Ganadería Fiscalización La verdad Que facilita Mucho las cosas No me quiero olvidar Ninguno De la gente De epidemiología De cenaza Son actores Fundamentales En este equipo Y en esta apertura De la institución Para trabajar Mancomunadamente A favor de esos Matriculados Que te mencioné En un principio Sin duda Que vamos por más Y bueno A ver Que caracteriza Esta conducción Tenemos un líder Indiscutido Que es el presidente El presidente Marca la cancha Marca la gestión Y bueno Y en función de eso Son los resultados Al tener a alguien Como el Diego Morini Trabajando en la presidencia Comprometido Hasta Hasta el tuétano Con Con la gestión Porque el loco Le pone vida Y alma A la gestión Bueno Lo demás Lo hace el equipo También El equipo Yo soy parte De ese equipo Y trabajo Por el colegio Pero si no tuvieron La conducción férrea Que dice Vamos muchachos Sigamos Metámosle Tenemos otras alternativas Otras opciones Hay que aprovechar Esta es la oportunidad Del colegio veterinario De la provincia de Córdoba Para insertarse En la sociedad Para plantear Temas álgidos Que tiene la sociedad Por eso Yo creo que Con esta conducción Estamos hablando hoy Que es Una renovación De lista Nuevamente La lista Asume la conducción Este Y bueno Vamos a cumplir Sin lugar a dudas Este Un montón de objetivos Que nos habíamos planteado Nosotros para la profesión Tenemos un desarrollo enorme Y el colegio Lo va a plantear Y se lo va a plantear A los colegas Y el colega Que no lo entienda Se va a quedar en el camino Pero además Involucrarnos nosotros Como veterinarios En todas y cada una De las incumbencias Profesionales Que nos competen Entonces bueno Con ese objetivo Morini marcó la cancha Y nosotros como equipo Y bueno Allá vamos Todos juntos Y ahora lo que se viene Es la O sea El paso Grande que estamos haciendo Es la informatización Del colegio En todo Para poder Estar Las 24 horas En línea Desde la sede Del colegio Y eso obviamente Después transformarlo Ya tenemos Para transformarlo En un aula virtual En breve va a salir El boletín Informativo Del colegio También vía virtual Entonces Lo que se viene Es no quedarnos No quedarnos Estancados Sino subirnos A la era De la modernización A la era De la globalización Y bueno Y llevar todas Estas tecnologías Al alcance De cada veterinario En cada computadora En cada tablet Y en cada celular Transcurre nuestro programa Campo Directo Estamos en la sociedad Rural de Río Cuarto Participando De un nuevo seminario Del IPCBA Vamos a hablar A continuación Del trigo Los números Productivos Y económicos Para la próxima Campaña La columna Del periodista Alejandro Rollán Junto a técnicos Del Departamento De Información Agropecuaria De la Bolsa De Cereales de Corvo Presenta Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Incentivada Por la buena recarga Que tienen Los perfiles A partir De las lluvias Del último verano La siembra De trigo En la provincia De Córdoba Ya puso primera En el centro Y norte De la provincia Según la Bolsa De Cereales de Córdoba La superficie Sembrada con trigo En esta campaña Va a crecer En 100.000 hectáreas Lo que va a redondear Un área triguera De 1.6 millones de hectáreas Al respecto El economista De la Bolsa De Cereales de Córdoba Tomás Canavesi Nos explica Los números De la producción Para esta próxima campaña La primera estimación De superficie Sembrada Indicaría un récord A nivel provincial De 1.6 millones de hectáreas Lo cual es algo inédito Nunca sucedió Y destaca también Que en las últimas Cuatro Campañas La superficie Se encuentra Entre 1.4 Y 1.6 millones de hectáreas Con lo cual Ha alcanzado Como un nuevo equilibrio Se podría decir En cuanto a lo que es Estimación de rendimiento En base a los pronósticos climáticos Y a lo que sucedió En cuanto a meteorología Desde el principio del año Hasta ahora Indicaría que vamos a tener Un buen rendimiento Muy superior al del año anterior De 28.5 quintales por hectárea Promedio para la provincia Y esto nos arrojaría Una producción De 4.2 millones de toneladas A nivel provincial Lo cual sería un 29% más Que el año anterior En cuanto a los números económicos Que va a tener el trigo En la campaña 2019-2020 Vemos que el precio A cosecha Ha bajado Pero También eso ha influido En el poder de compra Que está un 15% Por debajo De la campaña pasada Sin embargo Desde la bolsa de cereales De Córdoba Estiman que la producción Va a ser mayor Por eso El margen bruto Por hectárea Está creciendo En esta campaña Alrededor De un 10% Lo que significa Alrededor de 100 dólares Por hectárea Más Que en el ciclo anterior ¿Qué pasa con la soja de segunda? Que entra en la secuencia Con el trigo En esta campaña El margen bruto En esta campaña Va a ser Un 42% Por debajo Del ciclo anterior Teniendo en cuenta Que este año Ese margen Va a ser De 317 dólares Por hectárea Por debajo De los 546 dólares De la campaña pasada Que está incidiendo aquí Básicamente La baja Que está teniendo El precio de la soja Afectada por toda La turbulencia Comercial Entre Estados Unidos Y China En campo arrendado Los números De la rotación Son aún Más precarios Teniendo en cuenta Que el margen bruto En campo arrendado Va a caer Un 72% De los 332 dólares Que estaba En la campaña pasada A 94 En esta campaña Y atención En algunos departamentos Aquellos Que están Los más alejados Del puerto Los números Van a ser Inferiores Al respecto El economista De la bolsa de cereales De Córdoba Gonzalo Gusto Nos habla De los números Económicos Del trigo Para esta campaña Y lo que es En términos de precios Estamos viendo Precios también Relativamente buenos Lo cual nos permitiría Asegurar un margen Positivo En línea A lo que tuvimos El año pasado Entonces eso Fomenta que El productor Hoy decida Sembrar trigo Y estemos hablando También De una cosecha Récord A nivel nacional Y a nivel provincial No récord Pero una muy buena cosecha Obviamente Como dijimos Esto ha influido Por precios Y clima Que estarían Acompañando Esta decisión De los productores Lo que pasa Que cuando analizamos Trigo Siempre hay que analizarlo Con el complemento Generalmente Un productor No hace trigo solo Y no hace otro cultivo Sino que hace trigo Y siembra Soja Entonces nosotros Analizamos El planteo completo Y lo que nos está dando El trigo Más soja Segunda Es que nos da Márgenes positivos Dentro de la provincia Pero cuando Le imputamos El costo De arrendamiento Estamos viendo Que en el norte Provincial Y en el oeste Los resultados Son negativos Esto básicamente Es porque Si bien en trigo Tenemos buenos precios En soja El contexto mundial De abundante oferta Hace que estemos hablando De precios Relativamente bajos Y si tenemos En cuenta Rendimientos promedios Para soja Segunda Nos dan estos resultados Que no son Para nada Adelentadores Porque Como dijimos antes Y lo que pasó En esta campaña Que cerró Por volumen Y no por precios Estamos en contexto De precios relativamente bajos Así que Es el volumen El que nos va a determinar El resultado La geografía de Córdoba Va a tener A nivel de números económicos Un espectro Bastante variado Para el trigo En esta campaña Los departamentos En campo Arrendado Que más van a sentir Los impactos De la baja de precios Sobre todo Teniendo en cuenta La secuencia Trigo-soja Van a ser Tulumba Totoral Río Seco Santa María Y Tercero Arriba Que son Los que coinciden Con aquellos Que están Más alejados Del puerto La próxima semana Se realizará En el pabellón verde Del nuevo centro De convenciones Córdoba Ubicado En el complejo ferial El primer congreso internacional Trigar 2019 Se trata De una gran apuesta De toda la cadena Triguera Que muestra El potencial De Argentina Para proveer Trigo en cantidad Y calidad Además Trigar Permitirá conocer Cuáles son Las exigencias Y nuevas necesidades De los compradores Internacionales De trigo Y sus productos Derivados El Instituto De promoción De la carne Vacuna Argentina Ofrece Tres nuevos Cursos De capacitación Virtual Que serán Dictados Por el Instituto Superior De estudios Agropecuarios Los cursos Disponibles Son Manejo De campos Naturales Instalaciones Rurales Y bienestar Animal Las inscripciones Se reciben Hasta el 7 de Junio Siempre adelante Nueva pulverizadora SIA Con motor Delantero De Pla Equipada Con sistema Integrado De aplicación El modelo Que faltaba Para tener La línea De pulverizadoras Más Completa Del mercado Señor productor Un manejo Responsable Del ganado No solo Mejora La productividad Sino La calidad De la carne Por eso Para atender El bienestar Animal Es necesario Implementar Buenas prácticas De manejo Con instalaciones Adecuadas Y evitar El estrés Del ganado Durante El arreo La carga Y el transporte Con la ganadería Ganamos todos Instituto De promoción De la carne Vacuna Argentina Córdoba Córdoba se prepara Para recibir Al mundo En el primer Congreso Internacional De trigo Trigar 2019 Disertantes Internacionales Están comerciales Y toda la actualidad Del mercado mundial De trigo Y sus derivados Del 5 al 7 de junio En el pabellón verde Del centro Del centro De convenciones De Córdoba El mundo Hacia Argentina Argentina Hacia el mundo Te esperamos Informes Y entradas A la venta En www.trigar.com.ar Organiza Gabinete productivo Del gobierno De la provincia De Córdoba Y bolsa De cereales De Córdoba Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad rural De Jesús María Hacete socio Y accede A beneficios Exclusivos www.srjm.org.ar Luis Ángel Lanzioni Te invita A ser parte De sus nuevos proyectos Gracias Por permitirnos Recoger Esta cosecha Sembrada Por todos Los que forman Parte De una Gran familia Luis Ángel Lanzioni Representante En Córdoba De pulverizadoras Pla Para su nuevo Modelo MAP3 Con motor Delantero Comenzamos A desarrollar El último segmento De nuestro programa Hoy Desde el sur De la provincia De Córdoba En el Imperio Del Sur En Río Cuarto Participando De un nuevo Seminario Regional Del Instituto De Promoción De la Carne Vacuna Argentina Como siempre Arrancamos Con el presidente Ulises Gracias por la invitación Como siempre Y como estás Viviendo este seminario Aquí en la provincia De Córdoba Gracias a vos por venir Gracias por acompañarnos Como estás siempre Y cuiden a Río Cuarto Porque vamos a llevar Los campeanos La tenemos Cerca La verdad Con mucha emoción Mira Alguna vez Un burrócrata Me dijo En Buenos Aires Que hasta cuándo Iban a estar con los seminarios Y las jornadas acá Porque si tenía sentido Y le digo Bueno hasta que los productores Digan basta Y el productor va a decir Basta cuando deje de venir Y vos ves Estamos a salón lleno Siempre es a salón lleno Así que la verdad Que entusiasmado Además entusiasmado A agradecido Porque acá la gente Del hogar Le puso el cuerpo La alarma La vida En la convocatoria Así que salió muy lindo seminario Y bueno Espero que a la gente Les sirva la charla técnica Que trajimos Está la gente del INTA Tiene otros técnicos Tiene otros especialistas Nos llevamos muchas ideas Porque a ver Cada vez que hablamos Con un productor Alguna idea nueva surge Así que Muy contentos Ulises Recién hablamos Con el presidente De la sociedad rural De Río Cuarto Y decimos que La noticia de la carne Es una de las pocas noticias buenas Que tiene la Argentina Es la carta De nuestro país Y acabas de dar Una gira Importantísima Por China Por Estados Unidos Un breve resumen De lo que viviste Y de lo que traes Con expectativa Para la gente Que está apostando a la carne Mira, lo de China Fue explosivo Un explosivo Y no casualidad O sea, el instituto Ha puesto mucho tiempo Mucho esfuerzo Mucha plata En estar allá Todos Y la verdad Que el mensaje Es expresador Yo nunca vi una feria De esta magnitud Donde había cola En cada stand Para que habla Con los empresarios Donde la carne Aumentaba Minuto a minuto Y no había ningún problema Nos vinimos con un 20 25% más De precio de la carne Que el año pasado Muchos frigoríficos Totalmente vendidos De acá a fin de año Con su capacidad De faena Colmada Así que la verdad Que es un mercado Interminable Mira a China Y al resto del mundo Pero sobre todo A China Vamos a venderle Todo lo que seamos Capaces de producir Por eso soy automista Por eso estoy coincido Porque somos Los portadores De buenas noticias Y por eso Uno sigue diciendo Porque ahora Depende de nosotros No depende De ningún Efecto externo Entonces Si privado Si público Nos ponemos de acuerdo Empezamos a hacer las cosas Más o menos parecidas A bien La cosa va a andar Y antes De despedirnos De Río Cuarto Los invitamos A participar Esta tarde De 13 a 21 En el patio Olmos Para la presentación Del nuevo vehículo De Volkswagen T-Cross Invitado por la firma Auto House Estuvimos esta semana Dialogando Con el gerente comercial Donde nos cuenta Los nuevos créditos Para la compra De autos Cero kilómetros Las expectativas Del mercado Y esta presentación De la nueva T-Cross Esta es una sucursal Modelo En Córdoba La primer sucursal Modelo en Córdoba Que abrimos De Volkswagen En la avenida Rafael Núñez Al 4460 Realmente estamos muy contentos La inauguramos Hace muy poquito Los clientes La están viniendo A visitar La están conociendo Realmente quedan encantados Del diseño Que tiene Bueno El sector sigue deprimido En realidad Las ventas Están un 50% Abajo De lo que estaban El año pasado Mes a mes Vemos que Que hay una caída Pero creo que Encontramos un piso De ventas Y a partir de ahora Tendría que de a poquito Empezar a A resurgir Más cuando Vemos que Hay una muy buena Cosecha de soja Cuando el campo Empiece a A volcar Todo ese dinero A la sociedad Bueno Nosotros seguramente Vamos a estar Vendiendo más unidades Y especialmente Amarok Hay muy buenas herramientas De financiación Y de precios Hoy Autohaus Los tiene Y a su vez Tiene una financiación Realmente Excelente Con la financiera De Volkswagen Con tasas Muy competitivas Tasa 3.9 Tasa 4.9 Tasa fija Con un monto Con un monto De financiación De 350.000 pesos 500.000 pesos Hasta el 70% Del valor Hay un mix Bastante importante Después estamos Trabajando con Bancor También tiene Una financiación En dólares Para aquellos Que puedan pagar Semestralmente También especialmente Para el agro Está bien Y después Bueno Tasa en pesos Al 20% También a 9 meses Lo pagan recién A los 9 meses 36 meses A tasa cero Un monto A financiar De 350.000 pesos Tasa cero Realmente es increíble Si hoy No hay un producto Igual O sea Con 36 meses Tasa cero No hay un producto Igual Entonces hay que aprovecharlo Siempre los esperamos A los clientes O nos llaman por teléfono Nos vienen a visitar Nosotros también Los vamos a visitar A ellos Por eso Es importante Que llamen Al teléfono Que está en pantalla Si es necesario Los vamos a visitar A su lugar de trabajo O a su casa Hoy Hay una excelente Oportunidad Esta tarde Este sábado En el patio Olmos En Córdoba Para aquellos Que se quieran Dar una vueltita Hay una excelente Novedad Es así A partir de Bueno A la tarde A las 13 horas De 13 a 21 horas Vamos a mostrar Vamos a mostrar en la esplanada Del patio Olmos Es el lanzamiento De la SUV De Volkswagen La T-Cross El lanzamiento Más importante del año Yo creo que no solo De Volkswagen El lanzamiento Más importante del año En el sector automotriz Y bueno Los esperamos a todos De 13 a 21 Que vengan a conocerla Vamos a tener Personal De ventas Para que los puedan asesorar Y les puedan mostrar El producto Realmente es excelente Especialmente No solo en el diseño Sino en seguridad Marcelo Estaremos allí En un rato nomás Cuando finalice ahora Nuestro programa Muchas gracias por recibirnos Bueno Un gusto Siempre un gusto Tenerte presente Iván Gracias Auspiciaron este programa Inta Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas De ciencia Conciencia Y compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre todos Muy bien amigos Y esto ha sido todo por hoy Realmente Muchísima información Hemos tenido En nuestro programa Para este primer sábado Del mes de junio Les recordamos El teléfono De la producción De Campo Directo Es el 0351-15511-8446 Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales En Facebook En Twitter Y en Instagram Y en Instagram Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV Muchísimas gracias Por la compañía Nos reencontramos con ustedes El próximo sábado A partir de la hora 12 Justo al mediodía Aquí por la pantalla De Telefe Córdoba Que tengan Un excelente fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!